Música Mi nombre es Amada Zapata Castillo Vivo en Villa de la Andortura Van a ser 30 años Vine desde Chile en el año 87 Y bueno, llegué acá y acá me quedé Agradecida de esta villa Agradecida de esta patria Que me ha dado todo Me recibió, me ha dado todo Y aquí estoy Música Cuando yo llegué Fue en septiembre El día del cumpleaños de mi hijo 20 de septiembre Duré casi un mes Porque un mes más o menos Ahí hasta el Día de la Madre no estuve Cuando me fueron a buscar Para que fuera a tocar guitarra en la iglesia Un mes estuve de bajita Sin guitarra Porque también cuando estaba en Chile También tocaba la guitarra Participaba en este festival Y todo eso Acá dije yo me salvé No, no me salvé Y ahí estuve varios años trabajando Digamos, era parte de un apostolado De una enturtia Que yo cumplía la guitarra En la misa Y después apareció la oportunidad De hacer esta parte, ¿no? Una capacitación como operadora social Operadora familiar Y una vecina me invitó Me dijo, vamos Porque la verdad En ese tiempo yo Estaba pasando una situación media mal Y no me podía quedar Encerrada en la casa Entonces Fui con mi vecina Y me gustó mucho Y era como lo que yo necesitaba De trabajar con la gente Ver sus necesidades Estar ahí cuando está el problema Fue lindo Y hasta el Día de hoy Sigo cumpliendo Eso no es la misma función Pero estoy dentro de esa área Que a mí me gusta Un chipolario Pero a lo mejor Yo me preparé La guitarra yo empecé Cuando yo tenía 12 años Mi mamá me dijo Vas a aprender a tocar guitarra Y me compró una guitarra Grandota, ¿sí? Pero de esa guitarra es hechiza Que el brazo de la guitarra Es medio así Entonces cuando vos haces la postura Pobres dedos Porque la cuerda Tenés que cargarla Para que suene Entonces Pero bueno Con eso fui aprendiendo Y después fue más Nunca fui a una clase de música O una clase de guitarra Sino que todo fue de oído De oído Yo escuchaba Y lo que más me gustaba Y que después no pude realizar Era escuchar a Violeta Parra Violeta Parra La mamá le digo yo Más o menos Las campanas del Rosario Porque no replicarás Sabiendo que yo me muero Por oír la réplica Y tiene ese tono De los abuelitos así Ese balseadito Triste Muy triste Se hallará mi corazón Por una ingrata Que yo amo Que se llama Blanca flor Ese tipo de canciones Que sí Violeta también tenía Canciones muy lindas Amada hoy día Se ha transformado En una persona Dura No sin sentimientos Sino que Como que se reprime más Cuando tiene una pena O algo así Tal vez las mismas situaciones Que uno ha vivido La hacen más dura Y es como que Hay que hacer esto Y se hace así Así Hay que ahorrar tiempo Entonces No, pero la ponemos así Y a veces Yo misma me digo Mamá Tenés que tener paciencia Dejá que se equivoquen Para que aprendan Entonces Todas esas cosas así Esos errores Situaciones Y todo eso Me han puesto así como No tan risueña Como era Sino que Más seria No he perdido el humor No he perdido el buen humor Pero Estoy más seria Que sonriente Antes Ya era Era un cascabelito Ahora ya Puede ser también El paso del tiempo Y la experiencia Que a uno La hace ponerse así Porque uno Cuando ve una situación Ya sabe Lo que va a pasar Y porque La experiencia La escuela de la vida Es infalible Ahí no van Los títulos Ni los profesionalismos La escuela de la vida Te enseña Te enseña fuerte Y aprendés O aprendés Es así de siempre ¡Gracias!